Ahí está una leyenda, el deporte español, Miguel Indurain, compartiendo un acto, un patrocinio con Valencia Basket y recibiendo por supuesto la camiseta. Bueno, ha estado bien, se la han visto maneras, lanzando desde el tiro libre. Se le nota que está familiarizado con el balón de baloncesto. Sí, sí, y en forma.